El informe final de la comisión del Congreso que investigó el origen de las cuentas de Agustín Mantilla y sus posibles vínculos con el grupo paramilitar Rodrigo Franco. Y Arnóez Herrera y Javier Dejanseco, presidente y vicepresidente de dicha comisión, respectivamente argumentaron que la falta de tiempo fue uno de los factores que limitaron la investigación. Diana Morita, gran alcalde, con el informe. En cuanto a la investigación de la existencia del grupo paramilitar Rodrigo Franco y su vinculación con Mantilla, la comisión investigadora tampoco halló ese nexo por falta de testigos. Sin embargo, no dejaron de asociarlo con un grupo policial llamado GRUDE, comandado por Agustín Mantilla, cuando fue ministro del Interior. Lo que podemos concluir es que hubo un equipo que pertenecía a este grupo delta, de la policía, y otro equipo, digamos, de civiles, que además provenían todos casi identificados con vínculos de la Universidad Garcilaso de la Vega, vinculados al Partido Amplista a través del Ares. Todos dicen y admiten eso. Y que esa relación que falta, es la que obviamente se necesita investigar. De acuerdo a dos testimonios, este grupo habría formado un comando antiterrorista. Ambas investigaciones serán remitidas al Ministerio Público. Siete meses le tomó a la comisión Herrera investigar estos y otros casos que se encuentran resumidos en 26 informes. Ante la falta de tiempo, la comisión pidió al Congreso un lapso de 60 días para seguir investigando, pero este permiso fue denegado. Bien, en Moli, canasta. Gracias por ver el video.